Como muestra del compromiso del gobierno estatal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla y de la Sociedad, el gobernador Sergio Salomón y la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Organismo, colocaron la primera piedra de la casa del adolescente. El mandatario estatal destacó que actualmente los jóvenes son protagonistas del desarrollo con su dinamismo, al señalar que estimulan la capacidad de transformación de la sociedad en su sentido crítico, y digo que ofrecen una perspectiva distinta de enfrentar los retos y desafíos sociales. Por ello, expresó que el gobierno estatal trabaja para ampliar las causas de su expresión política, social, ecológica, cultural y deportiva, además para que cuenten con una buena educación, con servicios de salud y con mayores oportunidades para realizarse. Hoy, el gobierno del estado de la mano de este gran equipo y muchos que están acá presentes, están puestos para poder generar las mejores condiciones para que ustedes tengan una plataforma, una base de lanzamiento y puedan alcanzar sus metas y sus sueños, no están solos, indicó. Al agradecer al gobernador Sergio Salomón a integrantes del Patronato del Sistema Estatal DIF y sector empresarial por consolidar el proyecto de la nueva casa del adolescente. La presidenta honoraria Gaby Bonilla reafirmó el compromiso del organismo con las y los adolescentes para ser su guía y apoyo para alcanzar sus metas y sueños. Asimismo, invitó a las y los menores, a quienes definió como líderes en preparación que puedan impulsar transformaciones significativas en la comunidad, a creer en su energía, creatividad y capacidad para cambiar el mundo y construir un entorno mejor.